tú dices que lo que tú dices que lo que dice que lo que dice el pato con el un bombón de estos tres sesenta miren la metemos la le sacamos la cámara dentro de la nariz ya loco un psicópatas haciendo muestras verdad que lo que es manito no somos nadie pero quita esa música creo que tengo un hambre de pico que lo que mató Te vi ahí dando cotorra Si la cotorra se vendiera No, tú la estabas dando en esta vuelta Por eso mismo no puedo vender Te voy a poner el más viral El más viral 300 por entrebito 300 dólares por entrebito ¿Y quién es esa que estás? Ya Cogí, coge, coge Cogí, coge Cogí, coge Cogí, coge Cogí 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 A la derecha ¿Qué es lo que es menor? Diga que tú te vas a salvar Abajo Abajo ¿Eh? Descubrimos Descubrimos con la chiquita Conmigo No, mi amor Aquí ¿A dónde? Aquí ¿Qué opinas de eso? Aquí Aquí ¿Qué opinas de eso? Menor, ¿qué es lo que? Ves acá secundero Los secunderos también salen Ahí sí, ahí sí Pero no Pitukey, cállate Cállate Pitukey No caes No caes No imbomen a Canbelier Chiquita, soplalo Deja el reloj conmigo ¿Y qué es eso? Es un chicle 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 Eso hay que regalarse a algunos menores Que andan por ahí rápido Uno de Santiago No están en agua Que están como chupando el tinaco ¿Son de Santiago? Sí, vi un video de ellos Bien Son profesionales No, mami ¿Peniendo Margot? ¿Y qué es lo que te gusta a ti? Que tú te caigas Lógico ¿Y qué es lo que tú estás? No, no Lo que pasa es que me estoy arreglando Me estoy arreglando Que te caes Me estoy arreglando El cerradillo Se me parra de lado Y tú sabes que era como a la rodilla Ya tú sabes ¿Qué te opinas de eso, bro? Pero a ti te... Fue parado que estoy lleno Y te llega a la rodilla Y te enfermo Tú tienes la enfermedad del moco Tú tienes la enfermedad del moco ¿Ves cuál es la enfermedad del moco? Vamos a dejar en los comentarios La enfermedad del moco Gente, vamos para allá Que para allá arriba me dieron Que hay un par de... Ya tú sabes ¿Quién para que venga mi contenido? Ahí viene la chiquita presentando Chiquita ¿Qué le digo? No sé Hola Hola ¿Cómo están? Un saludito para mi gente Aquí De Miami, de Miami Chiquita, ¿qué es lo que hay allá arriba? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos están desalborreteando Y arriba conmigo Vamos, ven, ven, enseñanos Enseñanos, chiquita Enseñanos para allá arriba Pero la chiquita La chiquita siempre está No me la miren mucho ni nada Que yo lo que tú sabes Ustedes veis nada Porque tú sabes Vienen en un avión Vámonos Vámonos Se fueron los menores a esa esquina Los menores están para allá arriba Haciendo su diligencia Vamos para allá arriba Ve, yo voy a hacer la que va a presentar La entrevistadora La entrevistadora La entrevistadora ¿Eh? No, yo no me la voy a pagar los santos No, yo no me la voy a pagar los santos Guay, pero la chiquita tiene lo de ella Ay, mi madre Ven, ven Checamela a ella Ven Dícamela a ella Miren aquí Ese es el bubu, el motorista que baila Sin sentido y sin nada Pero comiendo Uh, yo vi un video ahí Que te estaban quemando Me quemaron Pero al final los seguidores de ellos Nos pidieron fotos a nosotros En su mismo blog Que ellos saben Que se lo aprendimos Dígale Dígale Su seguidores nos pidieron fotos y bailaron la música de nosotros Ale, 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 macaya Eh, eh, eh La mamá estaban diciendo que es el teatro Pero la chiquita no es la chiquita Vamos a ver Va que ver acá Acá Esos son los bonitillos Ven, tizao Esos son los bonitos Ven, tizao Mamá, mira La más perra Ven, tizao La más perra Y ya sé Vamos para acá Mami Donde yo estaba comiendo Mami Dile algo ¿Qué le digo? Es que estamos acá con una chicha allá con todo demasiado Ahora vamos a darlo todo allá abajo Miren al papi de las chicas Mami, tíralo un beso a las mujeres Excitante Ok Vamos acá Eh Uh 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 miren el artista tranquilo porque se dio una altura del plato miren el plato a pillo y se llevan más mira la flaca, la flaca, 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 ella se está abartando para 2 libras la conocen a ella, la conocen cambio el código, cambio el código dí esa vuelta, el arte bye venimos pro singapore brav ya ustedes saben, verdad dí esa vuelta, la boca hoy si están en poder diles algo diles algo diles ahora chiquita está calla, chiquita está cagando la policía por favor vengan me están haciendo maltrato estamos aquí con el gran mejor en la cámara de los vídeos estamos con el papá de los vídeos de morena esta noche está la escena estamos aquí rompimos un video los alcalizos la cámara y quita lo que ya chuparon y ahora enfocamos los tigres que están comiendo todo esto esto es sin censura y y y y y y y